Buenos días familia bonita Muaí Bueno, aquí me habéis pillado Me habéis pillado maquillándome Haciendo un vídeo Una reseña de la nueva paletita De Mercadona, la New Again Que vaya el nombre que le pone Y la estoy probando Y me he hecho este maquillaje Y aquí lo tendréis, seguro que ya lo tenéis En el canal, lo dejo aquí, pero aquí la fotito Del vídeo Y el enlace Por si queréis verlo, si no lo habéis visto ya Y nada, eso estoy haciendo hoy Terminar de maquillarme Para terminar de grabar el otro vídeo Y nada Están los chicos Uno en el instituto Y el otro trabajando Y yo también estoy trabajando Porque esto también es un trabajo Y nada Espero que Que os estén gustando los vlogs Vale, yo lo hago con mucho cariño Y nada Pues sigo con lo que estoy haciendo Y ahora nos vemos ¡Suscríbete! 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 El tejido nervioso El tejido nervioso recibe y transmite información por el organismo Y tiene dos tipos de células Las neuronas Y las células de la grilla Que alimentan y protegen las células Las neuronas, perdón ¿Y el tejido muscular cardíaco? ¿Y el tejido muscular cardíaco? Pues la célula con un solo núcleo Presenta banda, contracción involuntaria y forman el músculo del corazón Un organ-systém Un organ-systém es un grupo de tisos que trabajan juntos Un organ-systém es un grupo de órganos que trabajan juntos Un organ-systém puede ser grupado por la función Fucción Fucción, venga Fucción Un organ-systém involucrado en nutrición Digestive system Respiratory system Circulatory system Cretory system Digestive system Y excretory system Ese ya te lo he dicho Organ-systém involucrado en interacción Nervous system Nervous system Endocrine system Musculo-esqueletal system Y la cosa está Organ-systém involucrado en reproducción Demel-demel aparat- Demel reproductiv- Demel reproductiv- System Simstém Simstém And Demel reproductiv- System Muy bien Repasa del C para D Venga Ya descansa Venga Buenas noches Familia bonita Bueno Me paso por aquí Ya bastante tarde Son las 8 y media Me habéis visto que acabo de De estar preguntándole A Bruno que tiene mañana un examen Y nada Mira el maquillaje Después de todo el día Desde esta mañana La verdad que me aguanta bastante bien Sobre todo la sombrita y eso No está mal Y nada Hoy tampoco no he parado Porque entre que he estado Grabando el vídeo Como habéis visto al principio del vlog Luego lo he estado editando He hecho la comida Bueno he hecho lentejita que tenía congelada Y una salchichita Y luego pues recogí al niño Luego lo he vuelto a llevar a fútbol Luego me he vuelto Tengo un dolor aquí de cuello Llevo 3 días con un dolor aquí de cuello Yo creo que he de una mala posición a dormir En fin Que nada Que voy a ver Voy a desmaquillarme Y os voy a enseñar los productitos Que yo me suelo Con qué producto me suelo desmaquillar Y luego los productitos Que yo me suelo poner Para la rutina nocturna Que son básicamente los mismos Que por la rutina diurna Para la noche me pongo pues eso El serum Me pongo la crema para el contorno de ojos La crema hidratante Y ya está No me pongo más nada Bueno y por la mañana Si me pongo lo que es el protector solar Pues nada Seguramente vení aquí Para que enseñaros que Más o menos Bastante bien Y nada Pues os voy a enseñar Los productitos que utilizo yo Para desmaquillarme Que creo que también Lo habré visto en algún otro vídeo Pero bueno Son cositas de mercadona Y como lo hago yo y demás Así que nada Vamos a desmaquillarnos Que ya toca Bueno ya estoy aquí en el baño Y me voy a desmaquillar Yo siempre utilizo esta bandita Que es de W7 Que la compré yo hace bastante tiempo Y tiene como un alambrito aquí en las puntitas Y se queda cogido Se queda cogido arribita Y me despejo de esta manera Todo el pelito de la cara ¿Veis? Y luego sí Se queda cuando le da la gana ¿Vale? No siempre se queda Y lo que hago lo meto por aquí Y lo meto por aquí ¿Ves? Cuando quiere se quede Cuando no no Vale Voy a recoger un poquito el pelo Y nada Básicamente lo que voy a utilizar Va a ser este limpiador En aceite de mercadona Con esta toallita de Crash tool Y me pondré En la muñeca Esta muñequera Que me viene muy bien Para no mojarme todo el codo Y luego pondré Un poquito de tónico De vitamina C También de mercadona Estos son los que yo utilizo Tampoco me complico mucho la vida Primero mojo esto Me mojo el rostro Normalmente con estos pañitos No hace falta Producto ¿Vale? Con estos pañitos Puedes desmaquillarte Pero yo siempre ve Que arrastrar el maquillaje Bastante Pero yo le suelo echar Este producto Y tengo que frotar menos Me voy a mojar todo el rostro Bueno al final no me estoy poniendo esto Ay Carmela Me pongo esto Y empiezo A desmaquillarme todo Los ojitos y el rostro Este gel Ya me queda poco Lo mismo va producto acabado La verdad que Que me deja la piel limpita Y no me la deja irritada Y me gusta Uff Aquí tengo un dolor en el cuello Ya está totalmente limpita Y ahora Me seco El rostro A toquecito Y ahora me aplico Lo que es mi serum Esta vez Lo voy a coger Un algodoncito Me lo echo en la mano Bueno ya estoy aquí con la cara Lavadita y limpita Y ahora pues me voy a poner mis potingues Por la noche Por la noche me suelo poner Dos serums Que son los dos serums Que tengo ahora en uso Este que es de Carrefour Es Cosmetics Que me gusta mucho Que también lo he dicho Productos acabados Y demás Y este otro Que lo estoy probando Para las manchas Este me lo mandó la marca Ni idea Y ahí vamos Veis que tengo una manchita Yo la verdad Me deja la piel súper hidratada Pero las manchitas todavía No veo yo resultados Yo soy sencera A eso si es muy hidratante Muy gustoso Antimancha y antirruguita Y bueno Yo si le quito Al foco este A fe intensidad Se me ven las manchitas En fin Tengo aquí una manchita Pero bueno Yo soy persistente Y me lo sigo poniendo Luego de contorno Estoy utilizando este Y no está mal ¿Vale? Yo he utilizado Otros contornos Que son peores Este al menos Me deja la zona hidratada La deja así confortable Yo me lo aplico Así a toquecitos Así porque Se me quema esta parte No sé por qué Ya tengo la piel muy sensible Así como lo aplico yo No sé por qué Miro para allá Y lo que me sobra Aquí también me lo aplico Mira mi uñita La manicura Semipermanente Que me hice No sea tan mal ¿No? Al menos están arregladitos Y no se descunchan Y luego Como quede más hidratante Estoy utilizando Este de Diedermin Que tengo otra ahí Sin empezar Este ya le queda poco Tengo ahí otra Porque en el En el bote En el pack Venían dos Y entonces pues Ya esta me está quedando Un poquito Me gusta Porque me deja la piel Muy hidratadita Y es muy económica No sé si eran No sé No me acuerdo Si eran 9 euros Las dos cremas O sea que estaba muy bien De 50 mil litros Y me deja la piel Súper hidratada Ya bajo un poquito El cuello Que os voy a preguntar Por aquí Me están saliendo Aquí por el cuello Como unas chispitas Como si fuesen Unos Verruguillas Pero muy Pero color piel Yo me la noto ¿Tenéis alguna crema O algo que no sea Que me la pueda aplicar En esa Es como de verruguita? Yo sé que se queman Pero no se me notan Porque son transparentes Son como los pies Pero yo las noto Al tacto Si tenéis alguna cremita Que vaya bien Para esta Verruguita Me lo decís por aquí Y ahora pues Empiezo A hacerme masajitos Yo aquí tengo Un aparatito Espera Tengo este aparatito Que todo el mundo Que se lo enseño Se ríe Piensa que es otra cosa Pero no No es un vibrador Aunque vibra Pero es para El rostro Y todo el mundo Que lo ve Dice Carmen ¿Eso qué es? Dijo Y es muy relajante Y esta es mi rutina nocturna Sencillita Yo no me complico mucho La doble limpieza Yo es un limpiador Buenecito Me lo lago bien El rostro Luego Me aplico el tónico Y luego mi cremita Y listo Y el aparatito este Cuando me acuerdo No siempre me acuerdo ¿Vale? Pero luego Cuando lo utilizo Es muy agradable Y ahora vamos a ver Lo que cena A ver Lo que se me ocurre ¿Qué quiere? Me duele un montón Pues nada Chicas Os dejo Que voy a ver Lo que hago de cena Buenos días Familia bonita Bueno Hoy estoy tranquilita En casa Estoy aprovechando Que está la calle Súper más tranquilita No se escucha Tanto tráfico Y digo Voy a aprovechar Que estoy tranquila Que está la cosa Relajadita hoy Que estaría como nubladillo Que hasta nubladillo Aquí hace muy buena luz Aquí dentro de la habitación Porque cuando hay mucha Mucha claridad Sale regular Lo que son las imágenes Pero hasta el tiempo Así como nubladillo Sale todo como más cálido Me da a mí la sensación Y nada Pues os voy a grabar Un vídeo De productitos acabados Quiero también Grabar otro vídeo De cosas de decoración Que me he ido comprando Últimamente Como sabéis Que yo he hecho una reforma Muchas cosas Son las mismas Que tenía antes Eso no lo he podido cambiar Yo si me hubiese podido Se cambian Los muebles de la habitación Esto y lo otro Lo que sí cambié Fue el sofá Que el otro Ya le hacía falta Un cambio Pero luego El resto de cosas De muebles Son lo mismo Lo que cambia Ha sido alguna lámpara Y demás Entonces las compras Que me he comprado Más especiales Pues Os lo voy a grabar Para que os deis ideas Y cositas de esas Porque yo últimamente Estoy cambiando El estilo de la casa Estoy poniendo como Más bojos chicos Más cosas así de mimbre Madera Blanco En fin Eso es lo que voy a hacer Voy a recopilar Todo lo que he comprado En estos meses Y aunque luego Lo encontré igual Algunas cosas Sí las podéis encontrar Pero bueno Os lo voy a grabar Y como una de Una de vosotras Dos de vosotras Perdón Dos me dijeron Que cuando grabé el vídeo De De la paletita Esta ¿Vale? De esta paletita Grabé el vídeo Y Os gustó el look Pero dos Dos suscriptoras Dos seguidoras Me dijeron Que queréis Les hubiera gustado mucho Pero que querían un look Más sencillito Más para día a día Para la mañana Y demás Así que Voy a aprovechar Que me tengo que maquillar Pues para hacer un look Así más sencillito Mirad Cuando no sepáis Muchas veces Que Los aceros Muchas veces Las sombras De las paletas Están organizadas De tal forma Que Que tiene un sentido Por ejemplo Estas cuatro Que están aquí De la esquinita Perfectamente Se podía hacer con ellas Un look Con este igual Con este menos Esto tiene que ser Que os guste mucho Un look Súper Súper Natural Y con este También se puede hacer Otro look Siempre se pueden combinar Obviamente Que es lo que hacemos todas Pero muchas veces Cuando está una muy perdida Dice Bueno Pues me voy a hacer Este look Y a lo mejor Cambia alguna sombra Pero Es una forma De hacer luz Sencillito Y Que combine La sombrita ¿Queréis Un look Sencillito? Pues Sencillito Es que no me quiero Y a los marrones Bueno Lo pienso Y ahora vengo Bueno Mientras que se acaba O no se acaba La batería Voy a intentar A ver si me da tiempo Voy a hacerme Un look Con estas cuatro sombritas De la esquina En tonos así Maroncitos Y Y bronce Que creo yo Que si no tenéis Esta paleta Son cositas Que son Tonos Que No tenemos todos Bueno Tengo que limpar Las brochas Tengo aquí Una fecha De brocha Y tengo que limpiarla Bueno Me voy a poner Este en la cuenca A ver Así rapidito Esta parte Es sencillita Siempre me pasa Igual Cuando voy a grabar Y como tengo Una más que una Batería Pues ahora me fastidia Porque mientras que Se carga No se carga En fin Bueno En la esquinita Como siempre Me voy a poner Un oscurito Por ahora Sencillo Voy a coger Un pincelito Así De los que me gustan A mi redondito Chiquitito Si lo encuentro Bueno Este Ves Pones aquí Un puntito Y de ahí Un poquito De oscuridad Todavía Si escucháis Un ruido El ventilador ¿Vale? Que es que Todavía hace calor Como tengo Toda la ventana Cerrada Para que no Esto que ya me he manchado Esto que es Hasta luego Maricarmen Se ha caído La brocha No sé Lo tengo ¿Eh? Que es eso Que como hace Un calor Y tengo toda La ventanita Cerrada Pues Escucharéis El ventilador Que lo tengo Aquí al lado Bueno ¿Ves? Sencillito Aquí hacemos Esto La esquinita Oscurecemos Un poquito Y ahora Voy a coger Con el dedito Esta sombrita Y la pongo En la mitad Del ojo Y esta otra Cerca del lagrimal Y las integro Las dos ¿Vale? Es bastante Sencillito Luego si veis Que se ha perdido Un poquito Lo del centro Pues intensificáis Un poquito más Y también Unimos Con Con La sombrita Mate Oscurita Y lo mismo En el otro lado Cogemos La marroncita Clara La ponemos En la mitad Del párpado Espero que esté Grabando esto Y la otra Un poquito Más plateada Porque no me da cuenta Pero es plateada Pero vamos No le queda mal Cerca del lagrimal En la parte Interna Del ojo Y lo integráis Las dos sombritas Y también Integráis La que tenéis En la esquinita Y ya está No tiene más No tiene más Y así queréis Os ponéis Hacéis la línea No hacéis la línea Yo no la voy a hacer Para no complicarlo Para que veáis Que es súper fácil Con tres sombritas Es decir Que yo tengo que decir Que yo el párpado Ya lo tenía sellado Lo he sellado Con Con los polvos Estomatificantes Lo podéis haber Sellado con alguna Otra sombra De aquí Pero bueno Yo lo he hecho Hoy así Tres sombritas Más fácil Imposible Y luego aquí La parte de abajo Ya es a gusto De consumidor Yo si me gusta Ponerle la oscurita Que me he puesto En la parte externa Me gusta ponerla Aquí Conectando Tengo el espejo Muy lejos ¿Vale? Ha caído un poquito Aquí De la De la brillante No pasa nada Bueno Os voy a acercar Ahora un poquito De máscara De pestañas Aquí voy a coger Mismo Esta de Mercadona Podría rizarme Las pestañas También Vamos Ya Eso ya es A gusto De cada una Se me queda Lujo nublado Y ya está El luz Ya estaría listo Súper sencillito Ya aquí igual Mis cuatro pestañas Que tengo yo Porque no me habrán dado No buenos pestañones En fin Es lo que hay Y ya está Luz de ojos Finalizado Si queréis Aquí darle un poquito De punto de luz Le podéis dar A ver Me cuesta misma Cogeis unas sombritas Que os guste Que no sea muy cantosa Esta Por ejemplo Y la podéis Aquí La parte superior De la ceja ¿Vale? En este huequecito Y ya está Luz de ojos Terminado ¿Qué os parece? ¿Os parece sencillito ¿O no? Yo ahora Me pondría A difuminar Un poquito más Porque yo soy Más rancia ¿Vale? En ese sentido Me gusta difuminar 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 Pero Mirad Qué bonito Pues nada Os dejo Voy a terminar De maquillarme Y voy a poner La batería a carga Que es que Es súper oportuna Pues nada Espero que os haya gustado Este luz Más sencillito Y más ponible Por la mañana Y más ponible